Como manifiesta de la ley, nosotros tenemos como GAC municipal coordinar con el distrito educativo, es lo que hemos realizado hoy día. Invitamos al ingeniero Luis Gorazabel, director distrital, y estuvo en reemplazo de él la licenciada Felicita Villacrece, quien hemos llegado a un acuerdo y con las circuitales para realizar este evento muy importante que es el pregón con que iniciamos las festividades del 13º aniversario de nuestro querido Cantón. Y así mismo también hicimos la planificación del desfile para el 31 del mismo mes. Gracias a Dios, hemos mantenido una cordial conversación, muy buena, toda positiva, con el distrito educativo de Jipi Japa Puerto López. ¿Cuáles son las reglamentaciones para los centros educativos en la participación a estos dos eventos? Sí, la reglamentación es que el padre de familia nos apoye y dé su consentimiento para que los niños rindan homenaje a nuestro querido Cantón. ¿Cuál es la fecha tentativa del pregón, la hora y cuáles son los lineamientos del recorrido? Ya, la fecha es el 1 de agosto. Iniciamos el recorrido desde Mandala y terminamos en el muelle turístico, que es lo mejor que tenemos ahorita. Y vamos a darle prioridad al malecón, que es un malecón muy bonito, escénico que tenemos en Puerto López. Y por lo tanto vamos a darle ese realce también a nuestro querido Cantón, comenzando con nuestras festividades. ¿Qué se espera de las instituciones educativas que aporten mucho en este programa que la municipalidad está organizando? Sí, solicitamos a los directores especialmente que nos colaboren con los padres de familia, sacándole el permiso a ellos. Y de esta manera vamos a tener un pregón muy bonito con la colaboración de cada uno de ellos y de los padres de familias. ¿Habrá la presencia de los centros educativos de todos los sectores del Cantón? Sí, con la reunión que llevamos a cabo con el distrito, sí vamos a tener la presencia de cada uno de ellos. ¿Qué espera de la ciudadanía para este evento cultural y sobre todo año de aniversario de nuestro Cantón? Sí, que se sienta contento, orgulloso de que los hijos de ellos también van a participar en este evento muy importante de cantonización. ¡Gracias!